En primer lugar, encaminadas a evitar la concentración de personas en la oficina de trámite. Para ello, se prorroga el vencimiento de la licencia de conducción, carnet de identidad y documento de identidad transitorio durante un mes. Se suspende la expedición y actualización de pasaportes. Se suprime la entrada al país por ayuda humanitaria. No es necesario realizar la prórroga de estancia en el país. Y queda suprimido el cambio de visa. Por su parte, la Policía Nacional Revolucionaria se incrementarán las acciones en función del enfrentamiento a las ilegalidades e indisciplina. Con prioridad, el acaparamiento, la especulación, la adulteración de precios, la sustracción y otros hechos y conductas que afecten las reservas materiales y movilizativas. La Policía actuará de conjunto con los grupos comunitarios en la aplicación de las medidas profilácticas preventivas, realización de advertencias y multas contravencionales. Garantizar junto a las autoridades sanitarias el aislamiento de las personas declaradas en este Estado, aplicando las medidas que correspondan en cada caso donde se intente o quebrante el aislamiento. Reiterará la prohibición de fiestas particulares y públicas que generen concentración de personas. Acompañaremos a las autoridades sanitarias en el resto de las medidas que puedan tener impacto en lugares públicos y de concentración de personas. Para estos casos que se infringen las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias, se aplicarán medidas severas, consistentes en multas de 200 a 3.000 pesos. Y en los casos más graves se dará cuenta al Tribunal que podrá aplicar sanciones de tres meses a un año o en casos extraordinarios hasta ocho años de privación de libertad. La mayoría se tramitarán por la vía directa. Hacer un llamado a la población a contribuir y cumplir con el aislamiento social. No salir innecesariamente. Haremos cumplir las regulaciones sanitarias y demás medidas que aplican el resto de los sectores en función de esta tarea. Agradecer de antemano a nuestra población por la contribución al cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades higiénico-sanitarias y la dirección del país. Agradecer de antemano a nuestra población por la contribución al cumplimiento de las autoridades higiénico-sanitarias y la dirección del país. Agradecer de antemano a nuestra población por la contribución al cumplimiento de las autoridades higiénico-sanitarias y la dirección del país.